Novena a San Antonio de Padua Día primero En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre lleno de amor, concédenos por intercesión de San Antonio de Padua, que siguiendo su ejemplo nos dediquemos con amor al servicio de la Iglesia y de los hombres nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la vida de San Antonio Antonio, nombre que tomaría al vestir el hábito franciscano, nació de familia distinguida en Lisboa, hacia 1195, y en el bautismo recibió el nombre de Fernando. A la edad de 15 años, vistió el hábito de los canónigos regulares de San Agustín, en el monasterio de San Vicente de Fora, a las afueras de Lisboa, Portugal. Un par de años después, para librarse de las visitas de familiares y amigos que le impedían concentrarse en su vida espiritual, pidió y obtuvo de los superiores el traslado al monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Allí pasó años decisivos para su formación intelectual al disfrutar de grandes maestros y de una rica biblioteca. A principios de 1220, recibió la ordenación sacerdotal. Poco antes, había conocido a los franciscanos, que se dirigían a Marruecos para predicar a los musulmanes la fe de Cristo. Desde el principio, la providencia fue guiando los pasos de Antonio, que fue dócil al soplo del Espíritu Santo. De los sermones de San Antonio El que está lleno del Espíritu Santo habla diversas lenguas. Estas diversas lenguas son los diversos testimonios que da de Cristo, como por ejemplo la humildad, la pobreza, la paciencia y la obediencia, que son las palabras con que hablamos cuando los demás pueden verlas reflejadas en nuestra conducta. La palabra tiene fuerza cuando va acompañada de las obras. En vano se esfuerza en propagar la doctrina cristiana el que la contradice con sus obras. Hablemos, por tanto, como el Espíritu Santo nos conceda expresarnos, pidiéndole humildemente y devotamente que nos infunda su gracia, para que llegado el día de Pentecostés, quedemos llenos del espíritu impetuoso de la constricción y nos abracemos con las lenguas de fuego de la confesión, para que encendidos e iluminados en el esplendor de los santos, merezcamos ver a Dios uno y trino. Diga todo espíritu. Amén. Aleluya. Recuerda, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas. Con la confianza que nos da el sabernos hijos tuyos e invocando la intercesión de tu siervo San Antonio de Padua, te presentamos nuestras peticiones. Dios todopoderoso y eterno, tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Padua, un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana, para que merezcamos tenerlo como protector en todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.